Hay dinero detrás de eso, hay, dice que son negocios ilícitos y habla de que son ocasionados por el hombre, no por la, por la naturaleza. Vamos a hablar de Italia. A ver, el norte del país han ocurrido excesivos incendios forestales. Vamos a preguntarle a las cartas si estos incendios forestales son ocasionados por la naturaleza o el hombre. Dice que es una repetición de eventos que ya ocurrieron en el pasado, que son negocios ilícitos o gente que está siendo paga para ocasionarlos. Son provocados, hay dinero detrás de eso, hay, dice que son negocios ilícitos y habla de que son ocasionados por el hombre, no por la, por la naturaleza. Dice que está también tratando de cambiar el ecosistema por medio de esos incendios. Entonces vamos a preguntar, ¿qué va a pasar con los incendios en Italia? ¿Continúa o ya vimos lo peor de esa situación? E esto también va a pasar con los incendios en Italia? Dice que vamos a ver algo más fuerte con incendios forestales en tiempo de Leo, Julio y Agosto. Entonces vamos a ver algo más agresivo con más pérdidas. Algo que va a llamar mucho más la atención en ese país. Dice que todavía no hemos visto la peor fase de los incendios todavía. Entonces vamos a ver más problemas con el tema. Entonces la pregunta del millón viene siendo cómo va a ser afectada la situación alimenticia en Italia y en Europa. Entonces, ¿a dónde nos llevan estos incendios forestales? ¡Gracias! 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 Dice que los incendios forestales sí ponen en peligro la alimentación del país. Dice que crea una situación ficticia en cierta parte donde empiezan a haber racionamiento o control debido a lo que está pasando con los alimentos. Entonces es una cosa que da la pauta para que otra ocurra y entonces empiezan a haber problemas económicos o lo que se llama la inflación porque dice que sí afecta que vamos a ver cambios a raíz de eso. Pero es como una cortina de humo para justificar algo que es un plan que se va a ejecutar. Entonces preguntemos cuál es en realidad va a ser la situación alimenticia, o sea, en otras palabras, si hay alimentos o si hay escasez. ¡Gracias! 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 Diciendo eso, dice que se van a ocultar, que va a haber la ilusión de que hay un problema, pero en realidad no lo hay. Entonces habla de que se crea una situación como si fuera una escasez, pero en realidad no lo es. Vea hoy Predicciones Continentales, Francia e Italia con Desert Avares. ¿Qué pasará con la salud, la política y los sucesos más relevantes de Francia e Italia? Sube la tasa de inflación en Italia. ¿Cuál va a ser el panorama económico de Italia en los próximos 12 meses? ¿Qué va a pasar con los alimentos y el agua en Europa? ¿Cuál va a ser la posición de Francia frente al conflicto actual? ¿Crecimiento de la ultraderecha que amenaza a Francia y España? ¿Fraudes relacionados con ayudas del gobierno a empresas por la pandemia? Descubre toda la verdad en Predicciones Continentales con Desert Avares. No te lo puedes perder solo por nuestro canal de YouTube, Desert Avares Oficial. Suscríbete. Ahora puedes seguirnos en nuestra plataforma de TikTok. No te pierdas todas las predicciones y las lecturas más impactantes de la clarividente más famosa del mundo. Bueno, las cartas están diciendo que ellos van a tener una segunda etapa. Desert Avares. Desert Avares. Desert Avares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!